muy buenos días bueno soy malrincón y esto es monte de asfalto y bueno pues llegó el día esperado estamos aquí en san juan de nava etapa 15 de la vuelta ciclista españa de enamorada de la mata al barraco está aquí al lado y bueno pues estoy aquí con el tío castro vamos a hacer una ruta cicloturista por la zona yo personalmente no conozco creo que gasto tampoco no y bueno pues como tenemos prácticamente todo el día son más o menos las 10 y pico pues la ruta diseñada en la que os subí en el vídeo que subí esta semana hablando del tema y bueno pues tenemos casi 140 kilómetros con 3.000 de desnivel pero bueno tranquilamente así que vamos a ir viéndolo y Buen día, ya no se llama Porto Oficial creo, hemos visto el cartel al empezar, pero Barney nos marcaba aquí, 7 km al 4% de menis, creo que vamos a dar la venta del obispo. Buen día, ya no se llama Porto Oficial creo que vamos a dar la venta del obispo. No se llama Porto Oficial creo que vamos a dar la venta del obispo. Vamos entre vanillos. Hemos subido por el pueblo, hemos bajado por el pueblo. Y bueno, el puerto en sí empieza aquí. Pero bueno, desde el cruce de abajo ya hemos subido ahí 2 km. Según los ascensos de Garmin eran unos 9 km al 5%, pero de aquí creo que son unos 6 o así. Desde aquí ya sí que es todo subida constante. Lo que hemos subido antes eran, bueno, un poco sube y baja. La carretera, pero bueno, tiene pinta de ser un poco, así un poco de estilo a carreteras viejas. Pero bueno, también tienen su presencia. Y nada, no sé ni cuánto llevamos, ni cuánto ni qué hora es, pero llevo el track aquí. Yo digo, nos van marcando, me van marcando los ascensos. Ya me ponían 9. Este es el cuarto. No son puertos literales, yo creo, pero puertos puertos que van a subir. Es el de este, Cerranillos, Mijares y San Juan de Nava. Pero vamos, llevamos ya aquí, llevaremos cerca de 1000 metros, Castro. Acomulador. Ha sido todo subida y baja, eh. Bueno, vamos a seguir, venga. Vamos, ya queda menos. Música ¿Cuántos eran anillos? La verdad es que, bueno, no es muy largo, muy duro. Pero la verdad es que este último cacho, que va a ser una recta así, casi con curvas, que la vas viendo, se hace un poco pestoso, así, sobre todo también es que no está dando el aire de cara, pero bueno, más o menos, ¿me necesitas derrota? No, 50 km más o menos, cuando bajamos a Pedro Bernardo, no sé, más o menos en Pedro Bernardo, vamos con el pueblo, yo creo que llegué a metas de ruta, 50 con 1100, nos queda el coco del día, eh, que mijare, son 20 km con mil y pico desnivel, no tiene, a ver, esta zona, lo bueno es eso, que no son puertos extremadamente con rampas duras, de porcentaje, sobre aquí, porque hemos tenido, sobre el 8, el 10, a lo sumo, pero unas pendientes medias del 5 o 6 por ciento, pues bueno, lo que pasa es que sí, que sobre todo en mijares es larguito, pero bueno, tranquilamente. Bueno, empezamos Pedro Bernardo, bajo Tietan, 2,39, bueno, es que en realidad no es por el puerto lo que hemos cogido, como bajamos de ser anillos, es como, por decirlo de alguna manera, la última parte de los puertos. Bueno, aquí ya sí que hubo la vuelta, eh, en mi montaña, en Pedro Bernardo. ¡Gracias! 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 Muy buenas, ¿hay alguna fuente por aquí cerca? ¡Sí, aquí! ¡Más cerca que imposible! ¡Más cerca! ¡Más cerca que imposible! Bueno, pues estamos en Pedro Bernardo, la verdad es que es un pueblo chulo, chulo, ¿eh? Baja la carrera por las diagno curvas, menudo puertazo, le hemos bajado en este caso, pero veintitantos kilómetros bajando, y vamos a coger un poco de agua, vamos a estar todo el rato corriendo. Ay, que rico. Bueno, tenemos botes, y nos vamos a Mijares. Bueno, pues Mijares por Gavilanes. Son 22 kilómetros. Una pendiente media de 5, y subimos 100 metros. ¿Veis lo de los ascensos del Garmin, no? Creo que está bastante chulo. Si queréis que entre más al detalle sobre ello, pues, me lo pones ahí en comentarios. Bueno, pues vamos para arriba que tenemos aquí, para un rato, bien cojonoso. Bueno, 16 kilómetros para coronar, y yo voy con las tocadas de galla. El cacho este de Gavilanes era duro, ¿eh? Espero que a partir de ahora sea un poco más llovadero. Un poco, joder. 16 kilómetros para tanta vida. Aquí cojo yo agua, vamos. Me da igual que nos haya puesto aquí. Pero si no, no llego arriba. Más o menos mitad de puerto, Mijares. Nos quedan 7200, arriba de puerto. Se hace tanto esto, ¿eh? Y encima, vamos a tener que hacer cambio de planes. No vamos a poder ir al alto del tercero, a San Juan de Navas. Porque se nos ha ido un poco de hora el tema. Y yo creo que le vamos a ver aquí en Mijares. Un puerto precioso, ¿eh? Bien, poco de tiempo. Algo, con rampas no excesivamente duras. Bueno, patro pa' coronar. Mirad, donde va Castro. Vais echando el patinín. Bueno, de hecho, patro pa' coronar. Mijares. Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya casi coronando, me faltaban unos 2 kilómetros. Os voy a poner unos datos ahora cuanto menos curiosos. Yo tardé una hora y 20 en subir mis jares por Gavilanes, una media más o menos de 16 por hora. Es cierto que iba pegadito ya. Y ahora os voy a poner una comparativa subjetiva con mis tiempos y el de un profesional. En concreto en el tramo este de 12 kilómetros, porque como yo subí por Gavilanes, los de la vuelta no. Pues bueno, en este tramo yo tardé 45 minutos, una media de 16,1. Y por ejemplo José Herrada tardó 29 minutos a una media de 25,4. Bueno, una comparación ya os digo, subjetiva, pero para hacernos una pequeña idea de la diferencia. Sin bares. No me voy a ganar, pero bueno. Es largo el puerto, ¿eh? Un poco a la revuelta aquella. Pues aquí, esta es nuestra parada, porque al final nos ha pillado el toro, o mejor dicho, nos ha pillado la vuelta. Hemos pensado ir allá a San Juan de Navas, pero hemos calculado mucho. Bueno, aquí no es más así, ¿no? Pues realmente son espectaculares, ya. Ya veréis ahí los cachillos que he grabado subiendo. Un puerto, Mijares, es un puerto, vamos, es espectacular. Estamos viendo aquí por todo el vallete, aquí donde se puede, ha ido la carretera haciendo su curso. Y bueno, por lo tanto de aquí yo creo que estaremos a una y medio o dos de coronar. Peter, sube. Rafa en marca. A ver la impresión, así visualmente, si nos da la impresión de que va despacio o de prisión. Mirad, hay a 25 por ahí, ¿eh? Por aquí viene Steven Crisby en persecución. ¡Vamos! 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 La rupeta, los despintes y los gregarios que ya han dado todo que tengan que ver. Esto es la cara oculta del ciclismo, lo que no se ve. En la tele solo se ve a los que van primeros y los orígenes. Y luego todo esto, llevamos aquí ya media hora larga, desde que han pasado el primero. Pero bueno, esto es el ciclismo. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, campeones! ¡Venga, campeones! ¡Venga! ¡Ale, ale! Bueno, una foto en el cartel y para abajo, que todavía nos quedan 40 km para llevar al coche. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Delador! Y ahora me enjares para que me llevan un bote ahí y ya y ya 3.71 quedan, marcaban 7 abajo, es un tercera pero yo voy ya, muerto no, lo siguiente Voy como al ritmo de la grupeta de sprint, casi con tome tío Mucha tela, eh Bueno, San Juan de Nava, Colonaldo, 2 km al pueblo y se acabó, estoy muerto, no me quedas ni un gramo de fuerzas, me cago en día Estamos ya en el coche, San Juan de Nava, madre mía, solo a nivel personal estoy muerto No me acordaba yo de lo que eran estas palizas Al final, 141 con 2.855, 5 horas 23 Y eso que hemos ido tranquilitos, hemos estado por ahí en Mijares viendo la vuelta un rato de encojonudo Pero estoy, vamos Bueno, pues nada, ya veremos a ver lo que salga por ahí Y nada, hasta el próximo día, no sé cuál será el próximo vídeo Hola, chao, un saludo, adiós Castro